Papás de Octavio Caña visitan tumba y seguidores les aconsejan más seguridad. Papás del actor de vecinos, Octavio Caña acuden a visitarlo en su tumba, y graban video con el que se descubre un detalle. A más de dos semanas de su muerte, papás del actor de vecinos, Octavio Caña acuden a visitarlo en su tumba, y graban video con el que se descubre un detalle que hasta los seguidores notaron, y les hacen una seria advertencia antes de que algo mal ocurra, esto luego que el señor subiera el material a su cuenta de Instagram, pero fue filtrado por la de debate. El video fue subido este domingo 14 de noviembre, y ha causado mucha tristeza y nostalgia entre sus seres queridos y seguidores, ya que las palabras que tienen sus padres hacia el actor de vecinos que interpretó a Benito Rivers, son devastadoras y evidencian que la herida por su muerte continúa abierta y tardará mucho tiempo en poder sanar. Los mismos seguidores hicieron el comentario de que quizá nunca se van a reponer de esta pérdida, les mandaron saludos, buenos deseos y lamentaron la situación, pero hubo un detalle que fue evidente en el video, y que un par de seguidores les hicieron ver que deben estar atentos a ello, de lo contrario podrían sufrir un daño irreversible, sobre todo para el desarrollo de la investigación. Todo esto se dio mientras el equipo de fútbol para el cual jugaba, le hizo un merecido homenaje que quedó grabado por quien fuera su novia y prometida, Nerea Godínez, cuyos videos causaron gran emoción entre los fans del artista, ya que sus compañeros de juego emitieron unas palabras de aliento para reconocer la calidad de persona que era fuera de las pantallas. Al inicio del video se observa a la mamá quien coloca una foto del actor de vecinos mientras se le escucha decir, estás aquí mi niño adorado, pero luego es interrumpida por su esposo quien dice, hola mi rey, ¿cómo estás? Aquí estamos visitándote, tu mamá y yo, cada domingo vamos a venir si es necesario, te amamos mucho papito, te quiero, te amo. Mientras decía estas palabras, el papá del artista fallecido, mostraba la tumba y los alrededores de ella, donde hace una semana fue sepultado en medio del dolor, y la incertidumbre de todavía no saber de qué manera murió, pues con los videos creció la especulación de si fue un asesinato y quiénes serían los culpables, que para la familia, son los policías. Al final del video, la madre del actor de vecinos, comenzaba a rezar un padre nuestro, mientras el papá mostraba la tumba, y de inmediato la gente notó algo extraño y se lo hicieron saber de inmediato, sobre todo a manera de advertencia, pues comentaron, corriendo el riesgo de sufrir un daño que les perjudicaría en el desarrollo de las investigaciones. Y es que aunque es muy reciente la muerte del intérprete de Benito Rovers, sí es muy notable que aún no le ponen su lápida, y esto fue comentado por una seguidora quien además advirtió que esto puede significar un peligro, la idea que les estoy dando es que lo pongan cubierto con hierro al lugar donde él esté enterrado porque es peligroso que la gente lo quiera sacar ustedes saben cómo es la gente de mala por favor. Archivado como, Octavio Ocaña Tumba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.